TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance a tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Presenta Y muy muy buenas noches Bienvenidos Esto es El Clique con Kate Y como todos los lunes Antes de que llegue la medianoche Vamos a compartir con todos ustedes Una noche perfecta de puro entretenimiento Agradeciendo como todos los lunes A la estética Exclusive En su nueva sucursal Hoy, chequen Hoy se ve un peinado muy lindo ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Si te presento a mi abuela, sí ¿Ah, sí? Hoy le tengo que agradecer A la estética Exclusive En la sucursal de Narvarte Que está en la calle de Xola 1301, local 1 Entre Cuauhtémoc Y la calle de Uxmal Muchísimas gracias Muy intensa la tarea Sí, sí, mira Y como comenzamos este programa Sin presentar, por supuesto Al famosísimo Tencle Hola Isidora ¿Cómo están? Todos como están Hola Hoy trae chichis Trae chichis Trae chichis Trae chichis Trae chichis Nuestro conductor invitado Que ya se le hizo Es que me sentí tan mal Me sentí mal de estar con mujeres guapas Entonces dije Yo también tengo que llevar chichis También tengo que traer chichis Gustavo trae su propia chichis La noche de hoy ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Muy bien Con invitados de hoy Yo me considero fan Desde hace muchísimos años Entonces si me ven un poco nerviosa No se nota ¿Quieres? No se nota ¿Para qué? Así con la voz quebrada Con razón huele como a camarón ¿Qué quiere que eres camarón? Tiene que ver camarón Uno usa la imaginación O sea la imaginación A caray Estás más cerca de Luciana ¿Eh? Luciana Es que Fíjate que te pico un ojo A ver ¿Qué rola les gusta de los caramelos? Uh Rubia Sol Morena Esa es mi favorita Rubia Sol Morena ¿Y qué tal si vamos con Rubia Sol Morena Lula? Uh vamos Gabi Y ahí estamos Un segundo Un segundo Todavía no Todavía no Ah bueno No pues la verdad a mí me gusta muchísimo Sanitario Sanitario ¿Te acuerdas sanitario? Verónica Verónica A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver ¿Qué dicen? A ver ¿Qué dicen la gente? Dice Laura Nos manda un corazón Mueve de likes A666 A ver ¿Nos están viendo? Me parece que más de cien De que se quite ese pinche recadero Yata ¿Cómo están? Hola a todos ¿Cómo están? Estamos aquí en la radio Nos están viendo más de cien personas Por favor salen ¡Eh! En vivo en vivo Hola en vivo Estamos con Rafa Estamos con Con Luciana y Kate Y con Háganme cuenta que estamos grabando Dos programas al mismo tiempo ¿Ok? Sí, en vivo Estamos grabando para Gustavo de la Yata Y estamos grabando para el click con Kate Sí, claro Dos en uno Que den like Por favor Sí, sí, sí Porque vamos a estar aquí Y ahorita vamos a entrevistar A una banda ¿Cómo se llama chavos? Caramelos Y nos vamos a dar con Toño ¿Verdad? Bien Ok, ok ¿Ya tenemos la rola? ¿Ya? ¿No tenemos otra de caramelos? Ahorita nos vamos a poner una rola Tenemos otra de caramelos Vamos aquí Sigan con los likes Por favor Pero la verdad La verdad todos queremos verlos aquí en la cabina Así que si no tenemos la rola Igual vamos con otra rola Y regresando Tenemos en la cabina naranja Los chicos de caramelos ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Ya regresamos! Deja tu imagen al cance de tus oídos Radio TV Tinto MX ¡Peace! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya nos engañaron con que el que menos pica es el verde Ay no, no crean nada de eso Cuando le digan no pica, pica La regla va así más o menos Cuando digan no pica, pica Cuando pica poco, pica un chingo Y cuando pica chirulo Cuando pica un chingo, no, ni se te ocurra Te quedas sin lengua Cuando te digan no tiene chile, ahí sí puedes igual probarla Cuando pica chirulo Es que cuando uno es extranjero El mexicano se la agarra y baja No pica la salida Ah no, eso sí Esa es una regla universal Si pica en la entrada, pica en la salida No mira, bien, vinimos Llevamos dos conciertos ya acá Y hemos estado en muchas entrevistas Trayendo un disco que se llama 8 Que es nuestro último disco Y el video de la canción secreto Que ya lo pueden ver por ahí en Youtube ¿Por qué 8? ¿Por qué se llama 8? Es el octavo disco Ok No nos pusimos muy filosóficos ahí Cada vez nos pensaron mucho de los 8 No, usamos la energía para las canciones El nombre de este disco Que fue el anterior Pensamos tanto que de hecho Le pedimos a nuestros fans Que pensaran también por nosotros Un título Tres mil nombres Tres mil propuestas El disco anterior Y no nos gustó ninguno Y le pusimos caramelo de cianuro Entonces después de esa experiencia Donde se han presentado Perdón que vengo un poco roca chicos Perdón Pero donde se han presentado Se fue la culpa al fin Culpa de él El domingo Estuvimos el domingo pasado Antepasado en Guadalajara En el festival rock por la vida Y el viernes Este que pasó Estuvimos en el foro indie rock Bueno, buenísimo ¿Qué tal el público mexicano? ¿Cómo los tratan? Increíble Nos quedamos impresionados De que la mayoría del público Era mexicano Cosa que nos sorprendió Y bueno Una de las misión Que asumimos Era venir acá A darle la cara Al público mexicano Que nos ha apoyado Por tanto tiempo ¿No? Entonces Nada, buenísimo Colearon las canciones nuevas ¿No? Qué padre Está muy padre Pero claro Cuando los discos están recién saliendo Uno siempre dice Coyete Tengo una canción nueva Que difícil Porque la gente está así Y todo el mundo cantando Las canciones nuevas Qué padre Pues mira Aquí Gustavo Zaraqueda del Moro Las mujeres mexicanas Porque Coyas, caramela Sí Para cuatro botón Ah mira Está muy calladita Sí 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 Es que no habíamos tenido Ninguna entrevista Sí No, es que la verdad No, no Esto está súper relajado Para que se relaja Esto está súper relajado Es que me da pena Es que el público Nosotros ves internet ¿Y sabes que la gente De internet se relaja? Sí Y no tiene tanto pedo Con la vida Aquí se pueden decir Unas que otras groserías No, eso no se puede hacer Pero no, pero no Eso no Y aparte está padre Se pone su almohadita Exacto Y aparte pasa las once De la noche Ya todos están dormidos Sí, ya todos Ya los niños se durmieron Yo quiero saber ¿En qué se inspiran Cuando escriben las canciones? Porque son como Sexo rudo Pero a la vez romántico Es como un rockero Que se enamoró Se va a madriar Pero te ama O sea, sabes que te van al guiar ¿Quién escribe? ¿Ya sabes? ¿Quién escribe? ¿Quién escribe? Y nos vemos en el baño Y nos vemos en el baño En el baño En el baño En el baño Como sabemos que iba a decir eso No lo trajimos al que escribe ¿Ves? No, no, no Pero ¿Quién es su sucesor? ¿Quién es el que sigue en cargo? Bueno, lo que pasa es que en Venezuela Como vivimos ahí en el Caribe El Caribeño tiene eso De que es muy alegre No le gusta la fiesta Tiene mucha influencia también De la música latina Entonces también viene un poco Digamos que las letras Las letras también se prestan Para doble sentido Ironía Un poquito de esa Sexualidad explícita De alguna manera Porque es verdad que es bastante explícita De algunas canciones Así que yo creo que La banda digamos que Se ha nutrido bien de esa Sin embargo este disco Tiene un poquito Tiene más variada La temática Es un poco más Hay una carga un poquito Más social Un poquito de la realidad De lo que está pasando En nuestro país Sin embargo como no es una banda Que siempre ha hablado De cosas sociales Nunca ha hablado de cosas sociales Directamente No nos podemos Digamos que separar De la realidad Que nos está pasando Pero bueno Pero también tiene También le encanta El amor también Una rola por ejemplo De ese estilo En este Hay una canción Que se llama Dios a las armas Hay una canción Que se llama Donde está la euforia Y el instante pasó Son como que Tres canciones Que tienen un poquito Este De una manera Digamos inteligente Y delicada Tocar ese tema Sin que sea tan profundo Y tan intenso Ustedes viven O sea Residen en Venezuela Sí Todavía 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 Sí pues no Yo también Residí en Venezuela Hasta Hace Hace 10 años En Caracas Sí Es que somos Venezuela Los dos también De hecho Vamos a dar un beso A toda la gente De Venezuela En You Know Hola En You Know Y aquí por Radio Taler Yo soy de aquí De Xochimilco Saludos De hecho Nos hemos dado cuenta Que nos vio también Aquí en México Y digamos que la gente Ha estado Ha estado a la expectativa De cuando venimos Porque no hemos tardado Mucho entre visita y visita Entonces pensamos Que nos ha hecho falta Digamos hacer la tarea aquí De traer la música Y hacerla con nosotros Fue la última visita De Caramelos Lo que quiero decir Es que nos queremos Venir a México Posiblemente Vamos a estar un año Aquí Y con todo lo que Eso implica O sea Porque tienen que traernos Imagino que su pareja Familia No sé El que esté solo En mi cama Hay espacio para uno Hay que apuntarse Tú nunca sabes Qué puede pasar Sabes que llegó Gustavo Y dijo No, esta rola Es la que más me gusta Pero yo tengo Una nueva versión De esa rola ¿Cómo iba? Chin, es que No traje el guión Pero iba algo así de Una toma Prozac Como Tic Tac Le gusta que le den Por detrás Una vez más Y te soy sincero Le meto el dedo Y hasta ahí me acuerdo Que creativo La versión sin censura La versión sin censura Es la explicit version En la radio ¿Cómo se nombraría En la radio Chalipio? Sí, sí, sí Claro Ese más o menos Sería el nombre De esa rola Oye ¿Y cuál es su canción favorita? Yo creo que cada quien tiene una Pero eso también es como Como negar a un hijo Claro Los chiquitos me gustan más ¿Pero cuál te identifican? No sé ¿Todas? De este disco a mí me gusta Una que se llama Abismo ¿A ti cuál te gusta más? A mí me gusta una que se llama Infierno VIP Uy Qué buen nombre Y acá A mí Abismo también De acuerdo con Darío Porque también es el último disco Entonces estamos Como pegados con eso Claro Claro, claro Como el nuevo bebé Es su nuevo bebé Que no, que sigas tocándole Y te guste, y te gusta Y te gusta Porque ha pasado que Que cuando tocas mucho esa canción Te gusta pero Pero fíjate En mí me gusta el último polvo también A mí me encanta Sí, sanitario A mí me encanta Se la dediqué a mi prima Digo, a una familia Carne de prima se coma A la prima se le arrima ¿Qué? 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 A la prima se le arrima ¿Qué? ¿Qué? A la prima se le arrima Es una rola ¿Quién escribió la rola De último polvo? A mí me encanta Se me hace que Es la rola que no le muestras A tu mamá Ya sabes Vamos a mentir un poco La escribió Darío No, eso fue una vez Que está No, la escribió a Cier Y que bueno No está aquí Está haciendo Está un otro compromiso Pero sí Él es digamos que el letrista ¿No? El que escribe las letras De la banda Y nosotros digamos Que acompañamos eso Así se le ocurrió En esa canción El título El último polvo A veces hay canciones Que en vez de escribirlas Primero se te ocurre En el título Y esa fue esa frase Que dijo Oye, aquí tengo que sacar algo Entonces De ahí empezó a hacer la canción Aparte del título Da toda la letra Porque ya del título Puede sacar muchas cosas A pesar de que polvo En el lunes No era un sitio No era un mismo Sí Aquí también Sí, sí Ya nos estamos poniendo Porny Ya se están enudando Como que un título Igual no es en todos los países Sí Bueno Yo sé si se dudó De tipo de proyección Pero bueno Llegas a Colombia Hice el último polvo Y dices Ah bueno Estamos en el barrio Claro Pero pítala bien Aquí tengo Igual la fiesta Y ponme el último polvo ahí ¿Dónde te lo pongo? Nada más no lo juntes con coñac No Yo quisiera No tener tanta miopía Para poderle Mezcal Aquí lo que nos está gustando Es el mezcal Está bueno Mezcal A ver, esto es importante Oye, dicen los chicos de caramelos Que les está gustando mucho el mezcal Qué bueno Está delicioso Nada más que se pasen Mira Ayer yo tomé mezcalito Y siempre Bueno, yo también Pero después ¿Sabes cuál es el problema con el mezcal? A mí me afluja las piernas Cuando tomas Se abren así Tienes paréntesis Paréntesis ¿Tienes paréntesis? ¿Cuánto más de mezcal? Cuánto más de mezcal Cuéntame, ¿dónde está tu prima? La prima depende cuál quiere La de 22 es la de 25 La que es gratis La que es doble animal Es cubra y zorra Bueno, vamos a hacer una fiesta con todas Vamos a armar Un infierno VIP Un mini filmario ¿Ya salieron de fiesta aquí en México? Claro Bueno Bueno, no hemos salido mucho Del día concierto Del día concierto Del día concierto Un poquito Un poquito Del día concierto Un infierno VIP Un infierno VIP Deme media hora conmigo y se mueren No, pero lo curioso de esa fiesta, es que le digo, Gustavo, ¿y tus papás? Y dice, ¿están allá arriba? Y yo, ok, eso fue, eso fue lo de que. Papás va a ver, peda, ah sí, agarra esa caja, abrí la caja y cuando vienen como doscientos condones, me los gasto, mi hermano. La cabina naranja se está poniendo un poco caliente, vamos a ir a un corte musical, a refrescarnos un poquito. Te traes hielo en los videos de los caramelos de cianuro. Y regresamos. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Y acabamos de vivir un momento un poco incómodo aquí en la cabina naranja, calurosa del click con Kate. Y yo no tengo voz. Ahora quería preguntarle a los nombres, porque estamos hablando de caramelos caramelos. ¿Cómo se llaman estos caramelos? Bueno, Darío por aquí, baterista. Pavel, por acá, bajista. El enano, guitarrista. Y a Cier Canovic, que estaba en otras cosas. Y a Cier Canovic, que era el cantante, vocalista. Correcto, sí. De los que, digamos que inauguraron caramelos de cianuro. Ya vamos a traer uno de los viejos, que por cierto fue el concierto de la semana pasada, pero bueno. Sí, está viendo aquí. Sí, está viendo aquí. Pablo, gran Pablo. Qué padre. Qué padre, un saludo, vamos a mandar un saludo. Claro, brother. Un beso, un saludo. Hola Martínez, ¿no? Tú sabes al principio, ¿verdad? A ver, cuéntame un poquito cómo fue esos inicios de caramelos. Bueno, como todas, como todas las juntas de chamos o de muchachos que es para conseguir una excusa para conocer chicas, ¿no? Al final este grupo se empezó a hacer profesional y famoso cuando empezaron a entrar esta gente. Nosotros mientras tanto hacíamos, era solo el bochinche. Cuando entró Pavel ya se puso un poco más seria y la banda sí tenía un tiempo conociéndose, pero bueno, hasta ahorita como que estamos ya en la mejor formación y lo estamos aprovechando al máximo. Es un reclamo que yo siempre tengo, ¿no? Porque cuando yo entré a la banda hicimos los videos de la casa, que era con niños, Rubia Sol, que era tú sabes, ¿no? Y llegué tarde, ¿no? Los videos buenos de Sanitario, Verónica, con las chicas polares, ¿no? Bueno, viene un segundo aire, de repente, ¿para qué? ¿Qué canción? La Euphoria. La hacemos con unas mexicanas, buenísima. Después de estar un tiempo viviendo acá, a lo mejor hacemos un DVD. En vivo. En vivo de un par de discos ya nuevos de canciones inéditas y llevamos tiempo sin hacer DVD, entonces puede ser interesante inventarnos algo aquí. Claro. Ah, yo le voy a comentar algo. En Zócalo, Bellas Artes, por ahí. Sí. En El Ángel también se puede hacer. Un montón de sitios, ¿no? Bueno. Sí, hay muchísimos. Inclusive aquí en el Parque de México. En la casa de Gustavo. En mi casa. En mi casa también. Bien. Eso es lo que ustedes invitan. Se los va a barato. Y nada más pone su camarita y ya todo se dice. Y ya todo. Ah, no, ¿sabes qué? Yo les iba a decir algo, pero dije, no se los voy a decir porque ya estoy cansada de que me engañen. Todas las bandas que vienen a este programa. Yo les digo esto, yo les digo. Oye, yo les digo, oye, chicos, o ellos lo proponen, deberías hacer nuestro video. Yo siempre digo, sí. Aunque sea de manzana cuatro, yo estoy ahí. Una cuatro, ¿cómo es? O sea, atrás del mueblecito. Ah. Ah. Y yo voy a hacer la sombra número tres. Y siempre me dicen que sí, ¿verdad? Siempre no. Ah, bueno, todavía nosotros te vamos a decir que no, pues. Ah. Mejor. Mejor. Inseridad. Eso se llama sinceridad. Honestidad ante todo. No, te lo juro, me ven. Si somos diferentes, te decimos que no. Que no, y ya. No, te lo juro, me ven y dicen, tú tienes que estar en nuestro próximo video. No, sí, tienes que estar. Y yo sé, claro. ¿Y hasta el sol de hoy? Nada. Es la primera llegada de que daste. No. Es la glimona aquí. No. ¿Pero ya han hecho video? Sí, sí. A ver. Porque si quiere decir que no te han dicho que no sea. La bloquean del Face para que no vean cuando se vea. Ay, qué cosa. Le dicen, pásame tu Face, ¿para qué? Para bloquearte. No, yo me enteré que ahorita fueron los de Nesfile. Ajá, con Acapulco. Se fueron ya a Acapulco a grabarlo. Y este, y vi por ahí que estamos en Acapulco. Y yo le digo, ah, sí. Ay, diciendo que yo iba a ser la protagonista de este video. No, yo iba a ser Manzana 4, no tengo un problema con eso. Pero no me mientan. Aquí en México tenemos una frase para él. Pero ¿seguro te hicieron el casting? No. No. No, aquí la que hacen los castings soy yo. La que hacen los castings. La semana pasada hice un casting, ¿verdad? Para unos chicos que van a hacer una boy band. Y para que estuvieron yo, sin camisa, chicos, vamos. A ver, ¿qué es lo más loco que ha hecho una fan así con ustedes? O sea, que les ha aventado algo. El fin de semana fue bastante loco porque llegó una fan embarazada. Dijo que venía como de una ciudad que quedaba a diez horas, ¿no? Catorce horas. Catorce horas. Catorce horas. Estoy embarazada. Por cierto, un besito, un saludo. ¿En serio? A la bebé, pues a la bebé. Oye, ¿cómo se va a llamar su niña? Candy. De seguro es mío. ¿Cómo estás, hijo? Candy catorce. Oye, ¿quién es el más desmadroso de la banda? No sé, no sé. El soltero. Darío. No, ¿yo? Siempre soltero. Generalmente. Es que los solteros somos hermosos. Bueno, teníamos un corazón muy grande, ¿verdad? Avento el anzuelo. Avento el anzuelo. Avento el anzuelo. ¿Y a todos no? Bueno, el enano acaba de tener una niña hermosa, se llama Micaela. ¡Foto! 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 Mira, ahí está. ¡Ay, Dios mío! Ahorita se las enseñamos, está precioso. Este es el momento caramelos. Tiene un mesecito. Mañana cumple un mes. Mañana cumple un mes. Micaela, se llama. ¡Micaela! Amo, que sea Animal Print. ¿Tú tienes bebés? No, yo no tengo bebés. Para casi. Para casi. Oye, ¿te aguanta el trote de voy a las vidas y ahorita vengo y...? Bueno, porque... Sí. Sí, bueno, es así, ¿no? Aceptó. Lo que más sufren son ellos. Quien no es un rocker tiene que saber. Es muy difícil y... Sin duda, sin duda. Yo creo que esa es la cosa más difícil de la música, ¿no? De las bandas, porque mucha gente dice, oye, pero qué sabroso conocer esto, conocer lo otro, tal. Pero realmente está... Estás en autobús montado, estás en un mundial viajando, estás fuera de tu casa... Es que no es de vacaciones, es de trabajo. No es de vacaciones, correcto, la verdad. Y miles de celebraciones, fines de años, navidades... Claro, hay que trabajar. Recuerdo que el antiguo baterista de nosotros no se pudo ir, no pudo ir a su graduación. Entonces... Cinco años estudiando y él no pudo ir a la graduación porque estaba en un encierto. Fue a buscar su título después en su oficina y todo eso, bueno. No, pero tiene muchas satisfacciones también, ¿no? Claro. Por ejemplo, el caso de la chica que vino de tan lejos a disfrutarlo y ver su alegría... ¿Pero qué decía ella? Estoy para la sala. ¡Arriba, es tu hijo, Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, no lo sé. Igual y sí. ¡Ay, no! Oye, y el niño con mis clientes. ¡Ah! Sí, 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 sí! ¡Dario, amor! Tenía los ojos, el niño tenía los ojos marrones. ¡Sí, hijo! No, no tenía los ojos marrones. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que Darío, donde pone el ojo, pone el... Y luego te cuenta qué. Y cuando son giras comunes de Venezuela, ¿sí llevan a la familia todos? A veces, en verdad que nos gusta por ejemplo, por lo menos a nosotros tres que somos los que ya más o menos estamos encarrilados, nos gusta llevarla, sobre todo a la que más vamos a pelar bolas, la más fuerte para que se den cuenta que no es ningún juego, y entonces a ellos no les queda más ganas, no les queda más ganas, yo te espero, sí, claro. Yo vi una vez un músico que le estaba reclamando a su esposa, tú que siempre vienes conmigo, yo conmigo, yo mañana voy a ir a tu oficina, me voy a sentar a las 7 de la mañana, al lado tuyo, hasta las 5 de la televisión, yo una vez invité a una novia a un fin de semana, y había show jueves viernes y sábado, y el domingo me dijo, brother no voy más nunca, no puedo, no aguanto la pela. A mí me pasó que un ex novio era cantante, y era horrible, era horrible, salió de Tizano Ferro. Mira, pero ¿cómo es? Y que era horrible, era horrible, yo sufría, porque veía como todo el mundo lo agarraba y ves. Ella solita se va de boca. Entonces sí, apliqué la de mejor TVO. ¿Qué música cantaba? No, no voy a decir. ¿Qué música? Oigan, ¿y cómo han visto a las mujeres de aquí? ¿Les han gustado las mujeres de aquí? Muy bonitas. En todos lados, en Guadalajara. Porque hablando de Tizano Ferro, dios, soy un bigotacho. Yo me depilé hoy. O sea, ayer, ayer traía... A mí ya me está preparando por acá. A ver, va entretencia, 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 va entretencia. Ahorita me vuelvo como verde, este. Estoy irritada. No, vale, ve, además que de verdad que la gente ha sido súper cariñosa con nosotros y súper cordial y estamos... O sea, de verdad nos inspira ver tanta gente que está como en rollo de música, de arte, de cine y... Vale, eso también. y el apoyo que da la gente somos latinoamericanos y todas las mujeres y los hombres nos parecemos mucho de este lado el caso de Tiziano que hace pipí sentado es distinto como ver a las mujeres saludos a la prima de Tiziano pero que regadota de Tiziano hizo así y México dijo y lo sacaron es que la verdad va a quedar otro lado me hubiera dicho mejor que venía sentado pero porque fue que lo dijo en una entrevista fue una entrevista o de influencias musicales de caramelos como tal bueno lo que pasa es que depende del target de este programa porque si te empiezo a decir nombres no puedes decir la música que canta rock y le gusta una balada o que canta balada o le gusta reggaetón yo creo que todo tiene su espacio de repente si estás en una rumba bien pedo y te ponen un rebotón no me voy la verdad que a mi me gusta estar siempre siempre escuchando bandas nuevas para estar actualizado pero bueno y de esas bandas nuevas que has descubierto bueno ahorita está Arcade Fire está Foster the People Phoenix Spoon Sam Vincent Sam Vincent claro pero bueno digamos que esto es última década por decirte algo si un poquito de todo yo creo que pensando un poquito en lo que tú estabas la pregunta a mi me gusta mucho la música ochentera y así es que el cantante no tiene iPod y no escucha música me imagino que el Darío el Darío escucha mucha música latina y que tenga que ver con la batería ok no me gusta mucho el reggae el reggae el reggae me gusta full no y fíjate que muchas veces no necesariamente la música como tal o bandas tienen que influenciar claro te puede gustar me gustó algo que dice y tú dices voy a sacar una letra de I por ejemplo en mi caso que hace unos años me puse a estudiar piano después del disco anterior hacia este oye tengo que aprender algunas cosas de composición y dije bueno voy a estudiar un piano con un profesor muy bueno allá en Venezuela que se llama Jerry Whale digamos que fue mucha esa fue realmente mi inspiración porque claro no necesariamente las canciones van a ser de ahora piano y voz pero de ahí empiezas a oír otras cosas a hablar nada más está con ese señor que tiene 80 años imagínate todavía da clase increíble le da clase a todos los músicos en Venezuela y bueno inspiración también para muchas bandas ahorita me van a contar un poquito de la escena musical en Venezuela vamos a ir a un corte musical seguimos escuchando Los Caramelos vamos a escuchar Los Caramelos y regresamos regresamos antes de que yo me quede sin vos nos vemos más a mi casa radio tv.mx deja que tus ojos nos escuchen regresamos 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 Gustavo Gustavo estaba desarmando la cabina una para todos los momentos a ver cuénteme un poquito este video está grabado en Los Roques si la canción se llama La Casa la grabamos en Los Roques un archipiélago en Venezuela con el director Miguel Ángel Alonso los chamaquitos que salen bueno ya después de ese video terminaron haciendo películas y todo que más que más y es una canción que realmente si fuese la interpretación literal del video hubiese sido la interpretación literal de la canción hubiese sido un chavo en un cuarto abandonado por su mujer y con una cerveza aquí tomando y fumando y en modo depresión pero digamos que quisimos darle otro vuelco y también entonces ese video estuvo fue interesante porque entonces como una generación nueva de público se unió a la banda aparte de que pasaron los roques que está precioso y que hacerle publicidad a los roques es archipiélago hermoso Caramelo y Senuro trascienden el tiempo o sea el que nació todavía lo sigue el que no nació con Caramelo le gusta de chiquito entonces como que está padre eso que van yo me acuerdo yo me acuerdo de creo que la primera canción que escuché de Caramelo fue Sanitarios ¿cuánto tiempo tiene Sanitarios? Sanitarios como es del 2006 algo así yo pensé que era de mucho antes de las primeras rolas Flor de Fuego fue del 2005 o sea ese fue del 2002 2002 2002 yo todavía ni nacía estamos bien yo siempre quiero saber quién era Verónica ¿quién era Verónica? Verónica estaba por ahí una amiga de nosotros cercana de esas típicas como te digo que toda esta banda comenzó con ganas de conocer chicas Verónica era una amiga de nosotros cercana que salía con Asier y nunca fueron novios y tuvieron muchísimo tiempo juntos y bueno un buen día se le ocurrió y le digo bueno me quedo el regalo esta grande esa mandita Verónica ¿por qué? y fue un himno pues y lo más cómico es que claro la chama hoy por hoy sigue siendo pana de nosotros y bueno y sigue siendo Verónica y tiene clases sigue llamándose Verónica y además tiene su himno que te das tu propio libro no sé si se la contará a sus hijos y a su esposo actual pero yo se lo contaría fíjate en mi caso es una de las canciones que yo digo hay que tocar a Verónica otra vez porque es la canción que más hemos tocado todo el día siempre porque esa es más vieja aún que el sanitario ¿cuánto tendrá ya? 20 años 15 años es un clásico ¿no? en 2000 Verónica bueno pero fíjate ahorita también tocamos en vivo una canción de uno de los primeros hijos que se llama El Martillo y es una canción como que la más terminó siendo como que la más metalera ahorita como ska esa misma no, no es ska más que como metal punk así más más hardcore sí y esa pero eso todavía en Venezuela pasó un fenómeno que que en los momentos en las fiestas la hora loca siempre siempre suena el martillo ¿no? ¿cómo se llama aquí la hora loca? como la hora chingona bueno también yo digo la hora de chingar pero hay hay otros bueno casi 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 es la antes de es que en toda la boda hay una hora loca sí la camisón si no más cambia la música el tío ya se saca sí el tío dice yo voy a bailar el tío ya pedo se ponen los leds el chavo ruco el chavo ruco ¿cuál es la rola que más le piden de las que más piden aquí en mi culiquitaca ¿en México? culiquitaca tienen que congelar esa imagen de mi cara aquí los caramelos cantan con pitbull nos pidieron retrovisor hace poco no lo teníamos en el repertorio porque ya lo tocábamos hace mucho tiempo y me parece haber oído a varios fanáticos ¿y si se la recuerda de repente o después de todo tiempo decir ay la retrovisor no si lo que pasa es que es imposible es imposible complacer a todo el mundo de repente pasas dos horas tocando son casi 28 canciones y siempre queda una o alguien que te dice la pregunta obligada ¿han andado con alguna de sus fans? si con Verona no mames desde cuando pero no es como dice el enano que la banda fue para conocer chicos la banda tiene 25 años se logró el cometido hay gente que dice yo nunca nunca ando con una fan eso fue el mismo que le dijo la mentira un beso un beso para Marco Imabro el Forza tiene razón mira Romeo Santos nunca está no pero si no verdad no pero de verdad independientemente esa es la gasolina de nosotros y las respetamos y las queremos mucho y ante todo respeto cuando empezaron la banda por lo menos en tu caso que con el plan era de ligarse chavas pensaron que hizo convertirse en lo que se convirtió no no porque claro esto comenzó como un hobby y con esa con esa con esa tarea de tratar de conseguir eso pero después que se empezó a enserear se pusieron exigentes las fans entonces ya venían más guapas y mejor música entonces ahora ya no vas a tocar en un garaje ahora vamos a tratar de tocar en una discoteca entonces en una discoteca no vas a ponerse a poder escuchar la música y así vamos pues esta banda creció así ¿y cómo les va ahorita con este boom de las redes sociales? bien pero ya estamos mayores no vale ahí va bien de verdad que nos quedamos impresionados viendo los números y las estadísticas y parece que no sé si por cantidad de población o por tamaño pero México es una de las de las primeras la primera que tiene digamos que feedback con nosotros a través de las redes sociales por encima de Venezuela por encima de Venezuela aquí en México los aman el DF es como el tamaño de Venezuela exacto es tres bellas el DF nada más el DF qué padre o sea llegar a un país y sentirse así de acogido ¿cuál es la diferencia entre acogido y recogido recogido o sea te estoy recogiendo ya ya no pude ya no pude no mira pero es bueno lo de las redes este por cierto arroba cds rock arroba ruso paf arroba una nano arroba adios cds que salga por ahí abajo y de verdad es bueno porque lo usamos ¿no? porque por ejemplo ahorita que salió el disco 9-8 ya tú inmediatamente puedes ver cuál es la canción que más le va gustando a la gente entonces nos ayuda eso por ejemplo a decidir cuál va a ser el próximo video claro leyendo el feedback de la misma fanaticada y ahora hashtag Kate en el video por favor al final kate cds aprendan a decir la verdad él desde el principio no aquí en México decimos tú muy bien pero no de perros hay razas exacto está bueno está bueno no la verdad yo aparte ya cuando me dicen ya yo sé que me lo van a decir me dicen ay tú deberías yo no 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 debería el día que se va a sorprender y va a ser bonito no el día que suceda cobra caro porque no sabes si va a pasar no sorprender ay qué bonito emoción claro es que ya me dio calor vamos a hablar próximas presentaciones de caramelos aquí en México qué 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 es que está la cama estamos en vivo lo avisen está prendida la cámara se llama la mano muerta la mano muerta mira presentaciones tenemos por ahí viene aquí no aquí no ya en México en México en México no si estamos tratando estamos tratando de que suceda el Vive Latino el año que viene en marzo y ahí aprovechar y de una vez quedarnos un buen rato aquí pero si por ahí viene Puerto Rico viene Ecuador Chile por primera vez también Ecuador lo repetimos y una gira en Venezuela de seis ciudades presentando este disco a fin de año a fin de año y bueno ya para marzo tratar de volver a estar aquí pues la escena musical en Venezuela cómo me la definirían en este momento bueno ahorita está un poco parada porque hay digamos que problemas un poco más importantes que la recreación estamos por una etapa muy difícil y sin embargo y hay muchas bandas que están saliendo de Venezuela porque digamos que la gente que vive de la música no se puede quedar donde lo que se enfoca es un circo político hace poco estuvieron los amigos invisibles claro así de fácil pero hay muchas bandas de hecho por aquí en México está la vida de Bohem que está girando por ahí son buenos amigos y hay muchas bandas los amigos también están aquí ya casi que son los headliners de festival ah no viven allá sí y bueno también hay muchas bandas de otros géneros también no solamente de rock sino de música venezolana como C4 Trío que son buenos amigos también hay Apache que es siendo hip hopero también hay mucha movida lo que pasa es que bueno como en esas circunstancias la gente está tú sabes tratando como de bregársela por ahí quizás ocurra algo interesante porque estas bandas que están saliendo de Venezuela y se están radicando en distintas partes del mundo a lo mejor sería interesante ver sus próximos discos y quizás hasta podría hablar de nosotros que es lo que viene de un próximo disco cuando tienes un poquito no lo sé quizás puede haber algo interesante y quizás eso puede ser la nueva música de Venezuela es lo que vas viviendo ay bueno caramelos de cianuro y norteño caramelos de norteño eso porque no deberían sacar un disco chilaquiles de cianuro los chilaquiles de cianuro los chilaquiles de cianuro los derechos por favor me los depositan ya les mando el número de cuentas vamos a repetir nuestras redes para que porque ya casi nos tenemos que ir aparte estamos en vivo también en YouNow a ver Gus precioso hermoso tu red mis redes me pueden encontrar en twitter como gustavo-bajoyata ahí me pueden ver ajá arroba dario cds en twitter ¿no? y igual en instagram y ya arroba ruso paf en instagram y en twitter yo luciana con h y doble c en todas las redes facebook twitter yo un enano arroba un enano está súper fácil que padre ya estamos viendo en pantalla aparte Rafita arroba guión bajo rafa díaz con doble f en instagram y en twitter bien y esto se llama el de caramelos arroba cds rock es el twitter de caramelos y en instagram caramelos de cianuro y la página es www.caramelo de cianuro punto net ahí está es un libro que sacamos también hace como un año donde está gráficamente retratada la historia de la banda está el nuevo video están los enlaces para tener el disco el nuevo disco en itunes y que más la fecha de los conciertos fotos conciertos bueno vamos a quien responde ahí se vuelve un trending topic vamos por el trending vamos por el trending chila que es la de sanora bueno a mi me pueden encontrar arroba kate diaz o en twitter y kate diaz guión bajo o en instagram si no si no me equivoque pues gracias por acompañarnos en esta locura que se llama el clip con kate gracias a ustedes estoy feliz de verdad tenía es un blogger muy famoso y uno aquí uno aquí peleando por un seguidor y que me dices esta es hermosura uno si vieras se quedan dormidas a la de mi valen mal fuerte declaraciones fuerte declaraciones beso a venezuela a toda el templo a venezuela a venezuela a venezuela a venezuela adios hasta el próximo lunes adios radio tv punto mx presento 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 radio tv punto mx presento